saludos a todos gracias por conectarse en este nuevo podcast fidelis top talent el fin de este podcast es dialogar con profesionales del área de recursos humanos donde su misión sea transformar el talento de sus organizaciones y de puerto rico en el día de hoy me acompaña maricarmen pizarro maricarmen es una persona muy especial para mí para los que no conocen yo llevo ya 22 años en la industria y maricarmen fue la segunda cliente que me dio la oportunidad de servirle por un tiempo a la organización donde ya trabajaba y donde yo empecé a escuchar estas palabras de transformación organizacional de lo que era desarrollo de lo que era adiestramiento de lo que era alinear el reclutamiento pero mirando de aquí a tres o cinco años hacia dónde íbamos a llevar los candidatos y no necesariamente cuando uno está en reclutamiento hay clientes que te permiten hacer eso que te sienten en la silla de las estrategias de hacia dónde va a llevar el talento y gracias a maricarmen tengo que decir que yo tuve la oportunidad y puedo decir que mucho del éxito que hemos tenido en reclutar es porque yo tuve esa oportunidad con maricarmen de sentarme y de ella explicarme que adiestramiento porque ella me pedía eso no era porque porque les quería pedirme lo porque ella le daba la gana sino porque había un fin una una meta de lograr que esos candidatos pudieran alinearse a la estrategia que ya tenían adiestramiento así que maricarmen está en filadelfia y obviamente pues yo quería que todos mis proyectos los hemos seguido por todos estos años no es que tenemos que hablar todos los días pero siempre sabíamos que hacíamos y hasta que tuve el podcast y dije maricarmen cuéntame qué estás haciendo y le invité así que hoy ella es consultora y quiero que entonces maricarmen tú te presentes y obviamente pues son 22 años que me conociste literalmente cuando empecé así que sí ya soy abuela ya mi hija tiene 23 años y ya imagínate pero obviamente siempre recuerdo que me lo decías que que obviamente cuando me promovieron no querías que me fuera pero si entendiste porque obviamente modelas lo que es desarrollo que me tenías que dejar ir pero también a ti te promovieron así que gracias maricarmen por tu tiempo y me encantaría que te presentes y que obviamente me digas que estás haciendo actualmente pero a la misma vez me vayas llevando después que nos vimos en el ámbito para jardo hacia dónde has crecido y qué estás haciendo ahora mismo wow loren amin jolene estoy tan y tan contenta de estar aquí tú sabes yo te dije que sí al podcast pero estar aquí sabiendo que la gente en puerto rico me está escuchando con mi acento con mi me misma sin tener que pensar en inglés en español y traducir al inglés esto es maravilloso y como tú dices ha sido tanto y tanto y tanto tiempo no me acordaba que habían sido 22 años wow excelente me acuerdo que tu nena tenía un añito pues mira la vida me ha tratado bien pero no ha habido altas y baja ahora tengo un snapshot como dice ahora voy a empezar al spanglish no al spanglish ok so como te dije de verdad bien bendecida bien dichosa de haber tenido una carrera no solamente exitosa yo estaba en el lugar correcto en el momento correcto y he sido bendecida con mentores que de verdad se han tomado la molestia de desarrollarme por lo tanto o sea siempre que yo me estaba derail y que me estaba yendo para donde no era tenía alguien que me jalaba pero tenera por aquí 20 entonces esto bueno el ámbito fue un periodo bien largo en mi vida yo te diría que hasta el momento bueno el ámbito cuando estaban solitos cuando era era el reino de las farmacéuticas hace tantos años atrás y yo llegué al final esto una de las mejores compañías que yo he trabajado yo no lo supe lo supe después mucho después que me fui esto yo empecé mi carrera en el ay lily y yo tengo un background en científico yo estudié premédica en españa y cuando vine para mejor me mudé para atrás en puerto rico porque mis papás vivían en puerto rico pues nada lo lógico era trabajar en farmacéutica imagínate en el laboratorio luego empecé escribiendo procedimientos una de las cosas más excitó más excitante yo me acuerdo yo era súper jovencita yo escribía los procedimientos técnicos de los laboratorios en la farmacéutica y también escribía procedimientos para las áreas de calibración y ingeniería por alguna razón se me daba y lo hacía súper bien y un día alguien en la organización habló de dar training de esos procedimientos porque le dije no ya había que dar training no había training nadie estaba dando training era el body system de que yo soy el mecánico o el químico con más experiencia maricar me escribió el procedimiento lo validamos funciona yo te entre tú eres nueva yo te entreno nena y cuando yo oí la palabra adiestramiento eso a mí me cambió la vida porque hoy la palabra adiestramiento y yo tú me quieres decir que alguien va a enseñar lo que yo escribí que total yo lo escribo mirando a un experto no es que yo yo no era writer right technical writer era la posición en aquel tiempo y yo fui a la primera sesión de adiestramiento donde alguien que no era yo un experto venía a enseñarnos con toda su ideología y teoría en cómo aprenden los adultos cosas que yo nunca había vivido en mi vida pero yo no fui a la escuela para estudiar eso y es el principio de yo saber dónde yo quería estar lo primero que yo quería hacer de ser el trainer y por ahí yo sabía que había mucho más que yo ni sabía lo que era pero yo sabía algo en la mente verdad como que la mente se me abrió y yo dije mira que venga otro escribir los procedimientos yo quiero enseñarlos y después yo quiero hacer algo más grande pues por ahí seguió mi carrera y eso yo empecé en el iLily de ahí me moví a Warner Lambert donde empecé de consultora en aquel tiempo porque yo estaba haciendo algo que otra farmacéutica estaba haciendo que ellos no hacían todavía yo fui imagínate súper rookie súper baby a escribir procedimientos los tenemos que reducir en ese momento porque llegó la FDA y la FDA están bien pero los queremos en español empecé a trabajar con el training y el currículo y todas esas cosas bueno una historia larga corta alguien vio mi pasión como yo la vi en ti y dijo nena pero tú sabes que hay algo que se llama desarrollo organizacional hay algo muchísimo más grande que quizás no lo veas aquí en la isla pero yo te voy a ir llevando para que tú entiendas lo que es de verdad la estrategia organizacional desde un nivel bien alto y ese fue el comienzo de mi formación para hacer lo que hago ahora y no es por nada pero lo hago bien porque los clientes me vuelven a llamar tú sabes tuve 17 años en total en Warner Lambert que eventualmente se convirtió en Pfizer me acuerdo cuando Pfizer nos compró que fue un Hostile Takeover pero nosotros estamos bien bien contentos porque Pfizer tenía más nombre y esto se agarra bien a lo que yo entiendo que es la estrategia organizacional Pfizer tenía una estrategia en aquel tiempo organizacional bien hacia afuera hace poco estuve hablando con un ejecutivo de la Coca-Cola y me estaba diciendo que tenía el mismo problema una estrategia organizacional alineada desde el CEO hasta el empleado más bajo hacia afuera lo que significa es que ellos estaban centrados en crear esta imagen organizacional hacia afuera de caridad servicios de caridad voluntarios esto mucho servicio a la comunidad lo cual es excelente pero no se habían mirado internamente ok eso que yo veía de afuera y que nos vendieron cuando nos íbamos a integrar a Pfizer no en ese momento Pfizer ha cambiado muchísimo en ese momento esto no lo tenían y Warner Lambert lo tenía y esta fue la primera vez que yo pude ver ah esta es la diferencia y no necesariamente viene de la planta del piso de la planta esto viene de alguien mucho más arriba y ahí fue que empecé a darme cuenta y a Warner Lambert aunque desapareció fue la mejor compañía que yo trabajé en mi vida ¿por qué? porque estaban alineados de tope a bottom de más alto hasta el más bajito hacia dónde va la compañía cuál va a ser nuestra filosofía nosotros sabíamos la visión nos enseñaban de cómo manejar un negocio cada planta era un negocio y era manejada como un negocio y eso todo fue un resultado de un equipo de consultoría que ellos habían traído a niveles altos y yo me volví a encontrar con ese equipo de consultoría más tarde para seguir mi adiestramiento en esto de desarrollo organizacional que realmente es un concepto de los 1960 y ha cambiado tanto con los años ¿verdad? entonces nada me mudo a los Estados Unidos cambié de... cuando estuve en Pfizer me di cuenta que la farmacéutica genérico los genéricos nos estaban comiendo los dulces y yo soy un poquito ambiciosa yo digo mira si yo quiero ser la tope de recursos humanos de una farmacéutica top yo tengo que saber lo que es una genérica yo tengo que haber cerrado plantas yo tengo que hacer PR public relations yo tengo que haber hecho un montón de cosas que eran huecos en mi resumen y eso lo conseguí acá así que me vine con una oferta de empleo fabulosa obtuve todas las experiencias que necesitaba pero entonces tú sabes que hay veces que uno hace planes y después Dios te pone otras cosas en el camino esto cuando yo estaba al tope de mi carrera mi hija se me enfermó mi hija mayor yo tengo cuatro hijos y dos nietos mi hija mayor se me enfermó y en ese tiempo yo estaba viajando como una loca yo estaba según yo feliz ¿verdad? uno cree que estaba feliz porque yo tenía la posición que tenía la casa que quería los chavos que quería los hijos todos supuestamente bien y mi hija se me enferma pero mi hija no se enfermó algo físico mi hija se enfermó ella tenía dolor físico pero era una depresión bien fuerte que yo no sabía reconocer porque yo me había dedicado demasiado a mi carrera pensando que las niñeras y los tutores y la escuela se iba a hacer cargo no estoy ¿cómo te digo? no estoy no me siento bien de haber hecho eso sin embargo yo entiendo que eso fue una lección que yo tenía que aprender en ese momento claro se me enferma la niña ya la posición que me van a dar me la van a dar ya me confirman y es la última posición que yo quería y se enferma se sigue poniendo mal psiquiatra, psicólogo nada sirve y yo no sé un ángel me dirigió en una de mis oraciones y me dijo la nena necesita a su mamá y yo le contesté al ángel de la oración su mamá no está disponible su mamá su mamá no está disponible pero su mamá puede ayudar con buscarle la ayuda que ella quiera esto paralelo a eso siguen todas mis entrevistas mis viajes internacionales y la nena se sigue poniendo peor un día la nena vino y le dijo a su mamá yo mami el dolor es tan fuerte que ya no vale la pena vivir y mira yo puedo decir esta historia 500 veces y 500 veces me voy a poner así y hace años ya de eso y ahí fue que yo dije a rayo yo creo que el job description me acaba de cambiar y en ese momento yo tomé la decisión de llevarla a un sitio de tratamiento y mi promesa a ella sin saber qué iba a pasar con mi vida eran tres meses que yo iba a estar con ella every step of the way fui a mi compañía anuncié que me tenía que ir por tres meses todo el mundo entendió perfecto me dijo no te preocupes la promoción está esperándote pero al tiempo que yo iba en el tratamiento con ella que requería pues meditación y mucho self care eh journaling cosas que yo no hacía yo no tenía tiempo para eso esto mucha reflexión personal mucha oración era no estábamos tomando ella escogía un lugar holístico que no tenía medicinas cambio de dieta todo este tipo de cosas y era como si yo hubiese tenido un velo y ese velo se me levantó lo que yo vi fue esa muchachita joven hace tantos años atrás que estaba tan entusiasmada por cambiar el mundo del punto de vista de 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 organizacional realmente que se había dejado llevar por toda la ambición que que crecer en una corporación tan estricta como la que yo estaba lo que yo tenía que haber dejado lo que yo dejé a un lado que no me di cuenta hasta que salí entonces salgo llega el momento mi hija se mejora yo soy otra persona y yo regresé a mi trabajo y me acuerdo que cuando yo me senté con mi jefa y mi jefe y yo les dije estoy cogiendo estos empecé a coger cursos yo yo estaba certificada en eh coaching y todas estas que yo estaba corriendo programas de coaching globales no yo dando el coaching pero corriendo los programas esto pero yo entonces empecé a buscar otro tipo de coaching otro tipo de otro tipo de approach más suave versus el que fue uno de los errores que yo cometí que cometen muchas de las organizaciones cuando quieren hacer cambios right es el tunnel vision cuando yo fui a hablar con mis jefes ya yo había tenido un par de conversaciones con ellos los dos me dijeron ya era hora wow ya era hora te ves diferente te sientes diferente tú ahora es diferente hablas diferente yo hablaba con amor versus con la 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 y nada renuncié o sea que hubo una transformación organizacional que tú fuiste buscando para ver desde arriba como el águila como digo yo y en realidad quien fuiste transformada fuiste tú en el sentido de que adquiriste esa información pero también hubo transformación en la familia y obviamente muchas veces pensamos que necesariamente y yo te escucho y obviamente me identifico en muchas partes porque yo estuve mucho tiempo estuve mucho tiempo sola con la niña y queriendo esa ambición y querer crecer y si no necesariamente hace ese balance pues que se te va de las manos pero obviamente pudiste hacer balance y pudiste entonces identificar y decir y ahora cuando tomas la decisión y dices voy a entonces apoyar a organizaciones en mi tiempo y en el momento donde me requieran hacer estos proyectos espectaculares pero a mi tiempo lo lindo es que enseguida que me voy me llaman para me empiezan a llamar porque la cosa es que toda mi vida yo he dejado todas mis puertas súper abiertas verdad y al segundo que la gente se enteró porque yo anuncié que iba a poner mi negocio propio no se ve tres pepinos de lo que estaba haciendo pero yo voy a poner mi negocio yo voy a ser consultora me empezaron a llamar gente que se reportó a mí hace años como tú sabes gente que trabajó conmigo a otro nivel jefe mío el jefe de mi jefe la esposa del otro que yo y ellos todo el mundo sabe verdad lo que yo estaba haciendo yo estaba a cargo de un área yo estaba a cargo del área de recursos humanos cuando me fui pero mi misión en la última compañía donde yo trabajé esto te va a sonar cómico pero bien yo back then yo quería todo yo quería training, development, OT, staffing, security, safety todo reportando a mí lo logré porque tenía se me estaba matando para lograrlo pero estaba usando las herramientas correctas pero imagínate tú yo fuera de ese ambiente con el estrés bajito como la creatividad se abre la autoconfianza ya yo no tengo que probarle nada a nadie nada más que a mí misma entonces me empiezan a llamar en distintas compañías para hacer lo mismo trabajo que yo estaba haciendo pero ahora yo soy la jefa porque ahora yo puedo ir y reunirme con la persona clave que toma decisiones y tener una conversación inteligente y esto no es necesariamente un proyecto que yo le voy a tirar a recursos humanos como me hacían a mí y mira que eso a mí me enfermaba voy a decir como que ¿qué voy a hacer yo? ¿la policía la que implementa training? no, esto tiene que ser todo el mundo tiene que tener la pasión de llevar la organización de punto A a punto B si es que ahí es que vamos a ir y como consultora déjame decirte trabajar en fueron 23 años yo la pasé bien pero papá Dios tenía otros planes para mí la oportunidad de haber salido con el conocimiento que yo tenía y volver a entrar con una nueva energía sabiendo exactamente lo que hay que hacer y poderle dar ese regalo a las organizaciones ha sido fabuloso y déjame decirte Jolene he podido crecer un negocio bien lucrativo y a la misma vez ayudar a un montón de gente yo tengo una rama de mi negocio es exclusivamente para el desarrollo de mujeres mujeres líderes y esos programas son diferentes son a bajo costo son yo tengo un programa de scholarship son totalmente diferentes pero este otro éxito me da la flexibilidad de poder dar lo que yo siempre había querido dar así es como full circle pero gracias yo espero tener unos buenos 10 o 15 años más para seguir trabajando y hablándome de esa historia me remonté a cuando trabajaba contigo y me gustaría que me digas digas esa parte exitosa de cuando uniste el reclutamiento verdad y obviamente no porque vamos tengo otras preguntas que quiero hacer pero me trajiste eso del éxito que haciendo un buen reclutamiento te daba continuidad a todo el plan estratégico que se había hecho para ese reclutamiento recuerdo que era de mucha gente de mucha gente y como que aparte de conocerme a mí pero el rol que yo hacía como tú lo tú decías yo no necesito ella conmigo en mi estrategia para que esto sea exitoso y así yo me sentí que sucedió pero porque es importante marica desde mirando la estrategia del talento en la organización reclutar verdad con las con todas las competencias correctas y con el enfoque correcto te dio el éxito de recuerdo aquel proyecto que que era bien agresivo en un reclutamiento de un producto nuevo que se iba a traer pues mira esto oyéndote hablar me acuerdo que ya la mayoría de los pasos estaban tomados la compañía ya había hecho un desarrollo organizacional y una la visión nosotros todos sabíamos para dónde íbamos claro había un montón de gente que de hecho eventualmente fueron despedidos claro no por no por que fueran vagos ni nada porque no se podían no podían entender que es que yo tengo una necesidad de un operador ahora o de un químico lo que sea un gerente de mantenimiento no importa donde fuera la posición y dámelo rápido porque se me va a atrasar el proyecto B fine nadie quiere que se atrase un proyecto ese no es el punto pero estaban carecidas la visión la compañía realmente me adiestró para eso lo que pasa es que yo tenía un hambre tan grande a mí me hizo sentido vamos a ponerlo así desde bien jovencita y como me hizo sentido el reclutamiento es la parte fina el reclutamiento o algo que yo hago con con mis clientes mira va a llegar un momento donde tenemos que cambiar gente tú estás dispuesto hay que dejar gente ir yo honestamente siento en mi corazón que hay momentos que hay que abrir abrir la puerta a alguien que está incómodo infeliz que no entiende el proceso porque estamos haciendo esto odio mi trabajo porque le hacemos un favor y te lo juro por dios he tenido llamadas de gente mira gracias años después pero llega un momento entonces a la misma vez no solamente hay que reemplazar esa gente no es que elimino la posición tú sabes como elimino la posición y ya pero a la misma vez si uno hace una estrategia bien y estamos moviéndonos hacia el futuro que ya todos sabemos ese dónde es en este caso era un producto nuevo que iba el de la manera en que nosotros trabajamos las plantas eran como si fueran negocios individuales este concepto de que yo tengo que esperar que el CEO de la compañía haga algo para yo hacerlo ellos lo eliminaron no el gerente de plantas tiene que estar obviamente de acuerdo entonces para nosotros tener una ventaja competitiva y poder ser sumamente eficaz en lo que nosotros estamos produciendo tenemos que tener un tipo de empleados hay un modelo de empleados que no tiene nada que ver con tu personalidad ni con tu color ni con tu género ¿verdad? tiene que ver con los core competencies y la pasión que tenía esa persona adentro ok, yo sé eso pero tú me vas a atraer a la gente lo que a mí me hizo los ojos brillar cuando yo te vi que yo vi estrellitas cuando yo te vi y yo me enamoré de esta bebé para mí tú eres una bebé era tu deseo de encortupear ¿cómo? vamos para allá el deseo ese tú lo entendiste bien rápido de la misma forma que yo lo entendí bien rápido yo no, no, no ahora yo entiendo lo que yo quiero vamos a traer a la reclutadora la persona que me está de la cara que le habla a la persona antes de que me los traiga a mí para la reunión de estrategia donde ya yo me había sentado con él yo estaba en una yo no estaba de gerente de plantas ¿te acuerdas que ya teníamos el gerente de plantas? en la misma reunión yo me acuerdo con él le digo tú vas a ver la muchacha de yo no me acuerdo con el compañero yo sí porque cuando le explico claro, echa para acá todo el mundo pero estábamos ya alineados reclutamiento realmente fue el paso final y fue la experiencia bien buena y escucharlo de parte de él y es como yo siempre digo de el que va llevando el barco ¿verdad? y hacia dónde va a ir pues soy de las experiencias y tengo que decirlo que que me diferenció en lo que ser una reclutadora de esperar una orden por teléfono de montarme en el carro y estar en todos los procesos en estar en el plan tour en todo el proceso cuando lo hacíamos pero obviamente eso fue hace 23 años y sí ese deseo estaba pero obviamente agradecida siempre porque pudiste ver eso en mí y que me diste la oportunidad de poderlo hacer pero pero me encanta cuando hablaste de que entonces trajiste el plan manager para que diera la estrategia pero hay momentos donde hay que tener ese líder corporativo engaged contigo para que haya éxito en las iniciativas de desarrollo organizacional que vayas a implementar y me encantaría que me hables de cuáles ¿verdad? ¿cómo te diste cuenta que esa necesidad o es que eso tenía que ocurrir para que tuviera éxito en tu rol de desarrollo? mira uno de los errores principales cuando hacemos este tipo de trabajo es pensar que tiene que venir de arriba y otro de los errores es que no tiene que venir de arriba lo que quiero decir es que depende ¿verdad? va a depender de la cultura organizacional y como yo te dije yo trabajamos en ese momento en una de las mejores compañías en ese aspecto que yo trabajo en mi vida bien claro pero la realidad es que no es así la realidad es que además de contestarte la pregunta ¿cuándo yo me di cuenta? bueno pues yo dejo mi la compañía para irme a trabajar en una compañía genérica que esto fue una experiencia tan buena porque yo estaba ya en una posición de directora sino de recursos humanos tenía el caribe tenía plantas tenía o sea ya yo estaba yo me sentía tan jefa y yo estaba tan hambrienta ya yo era mayorcita ya yo creo que yo tenía cuarenta años cuando yo no era ya cincuenta y cinco ya no era una bebé ya yo sí lo tengo así que ok ya yo no era una bebé yo era una mujer hecha y derecha tú sabes y pero todavía tenía esa hambre que siempre que todavía la tengo hombre no es que se vaya pero ya yo sabía ya está vamos a hacer esto bien hecho y esto no va a ser un proceso de recursos humanos cuando yo llegué a ese lugar no había ay dios mío nadie sabía era el lote de la semana ok porque hace ese trabajo en genérico yo no sabía yo venía de los riquitos yo venía de Pfizer bueno el hambre el iLily riquito y de momento me voy para esto un área que realmente la droga farmacéutica genérica se consideraba en ese momento como un commodity sub y baja como sub y baja sub y baja y es una es una pelea de precios y yo ay dios mío pero estamos salvando vidas ¿qué pasó? como quiera estamos salvando vidas como quiera estamos ayudando a hacer un producto más económico porque esa era mi obviamente yo llegué allí no besita y yo no me quería manchar con lo de el lote de la semana al precio más barato que la otra farmacéutica es de la esquina cortando you know cortando esquinas como dicen cutting corners como dicen en Estados Unidos para hacer el producto rápido y yo pedí ya como la segunda semana yo digo yo quiero hablar con con el Senior Vice President de Operations yo digo sí sí alguien una vez al mes y yo no 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 yo quiero ir a a los Estados Unidos y yo quiero hablar con esa persona y yo me acuerdo que ahí en la persona que me reclutó que era el CHRO que estaba en Estados Unidos me dijo él me dice somos bien amigos en ese momento Mari yo sabía que mejor que me ibas a quitar el puesto y no que se lo quité porque el compañero cerró pero me iba mejor ya yo sabía que estaba porque él entendió de oh my god y me dijo por qué tú quieres hablar con él y yo le digo porque yo creo que esto es mucho más que el lote de la semana y eso era una entra y sale de empleado empleado el recurso humano era un departamento de quejas los GMP se daban porque había que darlo mira eso es bello ay mira es que yo tengo una pasión con esto verdad hacer el empleado entender por qué estamos el why verdad eso se habla mucho en los Estados Unidos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y para dónde vamos en el futuro entonces ahí fue que yo me di cuenta cuando yo vine a la oficina corporativa al nivel que yo estaba recuerda yo no había estado ese nivel antes yo pasé un montón de gente en recursos humanos en recursos en Puerto Rico y una persona acá a ser la persona top de recursos humanos en la isla no en no en la compañía Caribe y Latinoamérica pero era un área realmente pequeña comparado con posiciones de C.E. Charo aquí en Estados Unidos cuando yo puse un pie en esa oficina yo entendí yo sentí la responsabilidad que yo tenía de verdad de verdad enterarme qué rayos para dónde vamos y cómo yo puedo traducir esto a mi gerente de planta no yo ir solita a recursos humanos a poner un proyecto nuevo cómo yo voy a venderle esto con todos los training de persuasion y negociación que yo he cogido a mi gerente de planta y cómo me lo traigo para acá ahí fue que yo me di cuenta porque ellos los que me reciben ya ellos saben que no están hablando con una nena chiquita ellos me reclutaron por una razón y yo iba a ir a hacer preguntas a entender qué es lo que hace quién es el decision maker me encontré con un líder de recursos humanos que era el C.E. Charo en aquel momento que ese título eso es nuevo eso no existía el señor vice president de recursos humanos él vio en mí lo mismo que yo vio en ti es como que se repitiera la historia ¿verdad? y él me llevó y me dijo yo nunca en mi vida he traído uno de mis senior directors porque él tenía 5 de nosotros reportando a él a través del mundo esto a una a una reunión de estrategia ok y en esa reunión de estrategia estaba el que fundó esa organización imagínate tú un señor bien mayor un doctor eso mismo evolvió ahí fue que yo dije esto es lo mío esto es lo que yo quiero hacer aquí ahora sí que yo puedo hacer cambio wow ese fue el momento oh my god se me paran los perros porque es que me encanta muy bien y y cuál ha sido Mari Carmen los tres errores graves que tú me puedas decir del 1 2 o 3 o 1 2 en implementar en el momento de hacer plan de desarrollo organizacional hay tan es que es tan fácil meter las patas pero déjame ver déjame pensar uno de los errores que yo veo cometer yo creo que lo primero no no creo no el primer error es no hacer el el no saber dónde estamos ok pero pero también no saber para dónde vamos o sea está el primer error no saber para dónde vamos ellos yo pensé a mí me llaman para que haga un proyecto me siento con un top person y ellos me dicen para dónde quiere ir la compañía en 10 años me dan un overall de 5 años pero bien separado de lo que es de la vida diaria de un empleado y no hay un link right entonces cuando yo le pregunto ok qué estrategias tú estás haciendo para involucrar a los empleados para por ejemplo yo trabajé con un cliente que ellos lo número uno aquí en eeuu está de moda esto corporate responsibility de momento están creando las posiciones está como si echaron pero de corporate responsibility que es lo que hacía pfizer también hace tantos años programas de la comunidad todo esto pues esto eso era uno de los programas organizacionales más grandes que tenía esta corporación bien alineado con los conceptos de desarrollo organizacional porque ellos estaban haciendo manejo de cambio visión y misión nueva refresh like rebranding the whole thing like super juicy y nadie me pudo decir cómo conectaban ok fine eso es lo que queremos en 10 años para poder estar competitivo obviamente al final todo se tiene que agarrar al bottom line de la corporación son parte de la corporación solamente me hablaba del bottom line no tenía ni idea cómo integrar eso a los 5 mil empleados que tenían que tenían que efectuar o tenían que presentarse diferente ante la empresa para poder lograr este cambio poco a poco entonces la otra mitad de la organización me hablaba de solamente de estas ideas utópicas que no se alineaban con el bottom line mira estamos para hacer negocio y la gente se olvida y ahora mismo me estoy acordando un montón de errores porque el primer error en ese caso en particular no tenían idea uno era utópico y el otro era porque vamos a ganar más chavos ok fine vamos a unir eso en una en una visión aunque sea una frase suena medio charro pero vamos a ponerlo por escrito qué significa eso y cómo lo vamos a escalar pues es uno de los errores principales es que la gente está trabajando en silos en islitas y no se habla de nosotros por eso es que cuando yo entro a un proyecto yo quiero hablar con todo el mundo y en ese proyecto en particular logramos llegar hasta el CEO y logramos hacer una reunión y nosotros logramos hacer un documento donde nosotros teníamos los non-negotiables cada uno hizo un video these are my non-negotiables se distribuyó por toda la organización fue un éxito increíble pero ese es uno de los mayores errores que yo estaba compitiendo mira vamos a ser realistas nosotros vamos a una reunión de estas y por dentro de mí yo estoy pensando con que se me va a dar la venta o no claro mi espíritu es de servir en un momento dado yo también estoy corriendo un negocio y yo estaba compitiendo con McKinsey yo no sé si tú sabes quién es McKinsey ya ellos son aquí lo primero que yo hice ok quién rayos es McKinsey which yo trabajaba con McKinsey antes y cuánto cobran ah me dio un millón de dólares por seis meses no hacer nada por menos de un millón de dólares ay bendito el primero que era a por ahí entre ellos y te mandan a un rookie person que no tiene ninguna experiencia so había una competencia increíble y lo único que yo lo que yo creo que me ayudó muchísimo es estar bien enfocada en mi why por qué que yo hago esto y por qué rayos yo me salí y Dios me tocó y me pasó lo de mi hija no 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 yo creo en lo que esta organización quería lograr yo estaba alineada con eso déjame ayudarlo y mira gané el negocio pero eso es un error bien grande otro error bien grande es no ok todo el mundo está alineado voy a la reunión y está todo el mundo me dan a mí lo que yo les ayudo a ellos a hacer hay veces que eso ya está hecho pero hay un disconnect mira yo leen esto a mí me pasa por lo menos una vez al mes en el momento que yo le digo al líder de la organización vamos a hacer un assessment now es el primer paso un assessment porque ellos ya tienen los pierdo como que assessment sí sí tenemos que hablar con los empleados los key stakeholders entrevistas mi grupo se encarga de eso yo no te voy a molestar tus operaciones siguen porque yo estoy bien bien clara de que estamos corriendo un negocio no 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 they just make it happen lo que no se mide no se puede cambiar si yo no tengo unas métricas no las puedo cambiar cómo empecé si yo no me peso yo no sé cuánto peso perdí si estoy en dieta y cuánta gente no se quiere pesar porque it's just so simple el assessment el assessment el assessment en un matrimonio el assessment en tus relaciones el assessment de negocios no querer hacer el assessment es un error crucial y muchos consultores aceptan eso porque están pues mira pues yo te hago esta parte claro y me da dolor en la alma tú sabes y y y tienes alguno otro más tienes uno más perfect el seguimiento que no que se hace todo este trabajo precioso todo uno y dos perfect y después no hay seguimiento es como ir al gym una vez y una semana y esta suerte ya no quieres ir más mira va a haber un periodo de soreness en la organización y se va dándole seguimiento hasta que se vuelve las nuevas conductas que hemos determinado que nos van a llevar al éxito se vuelven un hábito tan tan muy muy marica y de todos esos proyectos me puedes contar de cuál de ellos ha sido tu favorito y cuál fue el resultado y obviamente pues yo sé que me pasa todos son buenos proyectos y demás pero cuál ha sido de mayor satisfacción o tu proyecto que me puedas hablar que haya sido tu favorito dentro de lo que has hecho en estos cinco años mira tú tienes razón tú estás diciendo eso y se me va la mente a todos estos proyectos donde estos líderes son ahora mis amistades tú sabes que donde se llegan no amistades que vayan a tu casa porque tú sabes lo que yo digo donde es una relación de trust yo le digo clientes amigos están mis amigos amigos pero están mis clientes amigos no dejan de ser clientes pero se convierten en amigos eso mismo pues nada pero el favorito es el que el que estaba usando en el ejemplo al principio donde fui y hablé y estas dos estas dos organizaciones gigantescas operaciones y lo que era estaba bajo corporate responsibility esta compañía creó y reclutó ay dios mío cientos de miles de dólares para crear este brazo nuevo que no se hablaba con nadie porque estaban en su isla trabajando de día y de noche crearon unos instrumentos de salud organizacional envidiables ellos no contrataron ningún ellos trajeron todo in house que es un error pero anyways fue mi proyecto favorito porque tú sabes el CEO de esa compañía pretty high up right a nivel de CEO el CEO es un tipo que es famoso que sale en las noticias que sale en wall street y ese hombre me dio media hora de su tiempo cuando a peleando yo verdad con gente que yo ni conozco yo no vamos para adelante hasta que hable con el CEO y no es que yo le vaya a dar una propuesta porque yo dame la propuesta y hablamos y yo no hablamos primero pues me dan y cuando yo abro la puerta llevo a este señor que ya yo lo había visto en televisión ya yo lo había visto en wall street ya yo lo había estudiado por tiene un youtube tiene un TEDx y déjame decirte fue intervención divina yo sentí que Dios estaba allí conmigo dándome las palabras necesarias para venderle la idea de todo porque realmente teníamos que tomar un paso hacia atrás wow un segundito y luego vamos para arriba thirty thousand views verdad como rayos vamos a hacer esto funcionar si está tú le has dado a este departamento un budget millonario te están matando están haciendo unos programas divinos que nadie entiende y nadie quiere hacer vamos a bridge the gap y él dijo estoy escuchando ay nena tú sabes tener el cuando él dijo estoy escuchando yo me cogiste estoy escuchando y de hecho él dijo véndemelo sell it to me como que él estaba curioso o a lo mejor él sabía pero un hombre tan sabio que aprendí tanto porque a veces uno como cliente mira yo necesito esto él no calladito yo estoy casi segura que él sabía lo que estaba mal véndemelo estoy escuchando y ahí yo cerré los ojos y yo dije dios mío aquí es aquí es la hola o no vende nada tuvimos una conversación de 45 minutos la tarea de él me dijo que él jamás y nunca más de 20 minutos no está con gente y obviamente cuando yo salí yo sabía que el negocio que el proyecto era mío pero ya ni el dinero que venía asociado al proyecto era importante para mí esta organización pudo nosotros digo nosotros mírame digo nosotros claro ellos estaban tratando de introducir un material plástico en europa esto es una compañía global como tú sabes cuando había hablado con gente en china en europa todo el todo en todo el mundo ellos tienen facilidades y plantas una manufacturera de químicos y querían encontrar algo en europa que no pasaba las reglas de la unión europea y querían traer un producto en méxico que iba a dañar el ambiente ok entonces tú tienes dinero corporate responsibility la 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 nosotros logramos obviamente hubo que hacer compromisos crear un sistema de comunicación donde todos nos unimos hacia la misma meta lo primero es que mira tenemos algo en común y logramos y no solamente implementar los dos los dos proyectos no como estaban escritos sino como el baby nació diferente claro y lo vamos a aumentar la efectividad de las plantas de producción la producción 30% y eso terminó siendo sabes las acciones subieron fue un proyecto que en cascada afectó lo más importante para ellos el bottom line al final lo que le pagan al consultor no importa tanto si de verdad el corporate responsibility se logró y a la misma vez obviamente tenemos que lograr nuestras metas de negocio y eso tú me preguntas a mí por qué yo hago lo que yo hago ese fue mi proyecto favorito y Mari Carmen para para cerrar me gustaría que terminemos porque obviamente al principio me hablaste de cómo lograste el balance de vida y trabajo y una pregunta que te iba a decir era esa de cómo lograste ese balance pero me lo explicaste al principio y obviamente pues se dio pero me encantaría que tú termines dándole un consejo a los profesionales de recursos humanos que quizás empiezan con sombreros nada más tácticos de procesos de HR pero luego no han provocado o provocan sentarse en la mesa del negocio como pasó y traer esas palabras de estrategia y así lograr lo que es la transformación organizacional que al final verdad se convierte en procesos en recursos humanos pero no es lo mismo y obviamente a mí me encantaría que terminemos dando un consejo o cuáles han sido tus mejores aportaciones o que quieras decir para que puedan lograr tener ese balance y tener esa confianza porque al final es la confianza que el Plan Manager Corporate te dé para que también trabaje proyectos de desarrollo organizacional pues mira esto una de las uno de los tú me dices que hay consejos para los líderes de recursos humanos esto cuando tuviste esos dos sombreros que lo provocaste tú lo provocaste so elegantemente te estoy hablando a ti líder de recursos humanos elegantemente no pushy exige exige sentarte en esa mesa y mira puede ser a nivel de plantas si es una planta puede ser a nivel regional yo he hecho unos proyectos divinos a nivel regional donde Corporate está en Europa y no se habla el mismo idioma pues mira nos han dado la independencia de poderlo hacer local pero siéntate en la mesa y exige tú sabes por qué porque lo táctico de recursos humanos es importantísimo reclutamiento es importantísimo las leyes todas esas cosas que nosotros hacemos muy bien y eso es sólo parte de la función grande de recursos eso es sólo parte de la sombrilla de lo que yo llamo sombrilla de recursos humanos eso es una partecita mi pregunta para ti te quieres quedar en esa hay ok with that te quieres quedar en esa parte o quieres enseñar a la demás gente mira recursos humanos es mucho más y a lo mejor yo no tengo la respuesta pero déjame sentarme en la mesa edúcate tú sabes cuántas veces como te dije al principio yo tuve tremenda suerte de siempre poderme meter en donde me tenía que meter aunque me sentara atrás siempre pedí permiso pero vamos a decir que te da un miedo terrible que no te atreves tienes que estar bien versado en el en las palabras en lo que en el vocabulario de negocio super importante yo estoy convencida de que el parte de mi de mi éxito ahora como consultor es que cuando yo empiezo a hablar y les hablo el lenguaje que ellos hablan yo los veo como que oh porque ellos se creen que ah como yo estuve tanto tiempo en recursos humanos aquí viene la de recursos humanos no y ahora mismo tú tienes que entender que tú no lo vas a tú no lo vas a tener tú no tienes que ser el policía de todo cuando yo dije que yo lo quería tener todo yo lo quería tener todo porque me daba la oportunidad de escoger al gerente de planta que está despuntando que yo le veo la pasión y enseñarle lo que es desarrollo organizacional para que lo hagan su planta no yo en recursos humanos o sentarme con el de finanzas de vez en cuando hay uno de finanzas que que está interesado en la parte de personal y entonces ya tú vas empujando eso hacia la organización entonces qué pasa tú te convierte te eleva la posición de recursos humanos más un mentor un advisor no es que mira no tengo vacaciones vete a recursos humanos si vas a recursos humanos hopefully hay un portal y no hay que ir a una persona pero como líder nosotros y ahora me voy a incluir yo porque yo tengo recursos humanos en mis venas somos parte integral de la estrategia de negocio punto y se acabó y el que diga que no es así no entiende lo que es recursos humanos sí 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 también me encanta maricarmen y te doy las gracias por tu tiempo sé que obviamente te quiero abonar que sé que una de las cosas que me enseñaste era que tenía que leer porque igual que yo yo no estudia recursos humanos tú vienes de ciencia yo vengo de publicidad y mercadeo y recuerdo que compartíamos temas de libros de cosas porque como yo digo obviamente yo tuve que hacer un cambio de ser reclutadora ahora estar vendiendo verdad todo lo que es los servicios de desarrollo y no puedo decir más nada que ha sido leer estar al día a viajar a buscar porque nada me va a llegar aquí y obviamente buscar dónde entonces provocar ese conocimiento para añadir valor a la organización te agradezco un montón gracias marcarmen y obviamente sé que esto va a continuar y que va a ser el principio de muchas cosas que podemos hacer juntas y obviamente quisiera pues como siempre contar contigo para proyectos que podemos hacer en conjunto de diferentes cosas que pueden surgir acá en Puerto Rico y pues tener una excusa para traerte así que yo sé que puedo contar contigo y te doy gracias por tu tiempo y obviamente pues a todos los que nos escuchan que nos buscan en todas las redes instagram facebook en linkedin y que nuestro podcast maricano está en google play en apple podcast en spotify en youtube todo eso pensaba que yo 22 años después iba a estar haciendo un podcast y hablando el tema marcarmen que yo recuerdo hasta ese día de esa reunión porque era la primera vez que obviamente yo iba a hablar otra cosa que no era reclutamiento y ver al gerente de planta recuerdo que él era súper chévere hablar y confiar en la estrategia de alguien que era externo pero yo era un suplidor y él verdad estuvo que confiar en su equipo y fuimos exitosos en ese momento así que por él y como tú y como otros que me han dado la oportunidad puedo he podido hacer estos cambios llevo 22 años dando servicio a diferentes personas de recursos humanos y tú sabes que esa misma pasión que veías cuando yo estaba pues yo creo que ahora está como en 500% pero pero vi el que han hecho igual que tú de esta industria tan bonita y de poder ver cómo la gente se transforma en las diferentes áreas de recursos humanos pero cuando empiezas a hablar el idioma de desarrollo organizacional es otra cosa así que te agradezco y como siempre gracias 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 maricarmen gracias a ti